Saludos a toda persona que acceda este video por cualquier medio cibernético. Me encuentro frente al auditorio Juan Pachín Vicente Ponce en un monumento que se erigió en homenaje de Javier Pulso y sus inmensas ejecutoras durante Londres 2012. Y la persona que erigió este monumento quiso poner valores en este lugar. El próximo valor que quiero discutir es la paz. Pero muchas personas piensan que la paz es ausencia de conflicto bélico. Una vez Monseñor Juan Fremier Torres Oliver, el entonces obispo de Ponce, en el año 1988, cuando se inauguró el órgano de la Catedral de Ponce, en la misa que se utilizó para bendecir el órgano, el hoy final obispo de Ponce, decía que la paz no es ausencia de conflicto bélico. La paz no es ausencia de golpes, no es ausencia de puños, no es ausencia de malas palabras, no es ausencia de las cosas que todos conocemos como violencia. La paz es todo el amor inmenso que tú pongas para evitar que esas cosas ocurran. La paz es el respeto a lo que otros piensan. La paz es el respeto. La paz es la tolerancia. La paz es todo lo hermoso que tú pongas para que nuestro mundo mejore. haya todas lasительmas en las sitios ambas, no es comoяжéranos más. Por ejemplo, en estos momentos se me está yendo el nombre. Tantos seres humanos en la historia... San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Vicente de Pa varul... Tantas personas que han puesto su grano de arena para que nuestro mundo poco a poco sea pacífico. Lamentablemente nuestro orgullo como seres humanos nos lleva a las guerras. Y la guerra es simplemente la falta de comunicación entre dos personas que pueden sentarse, entenderse y comprenderse. Cuando Mahatma Gandhi logró la independencia de India de Gran Bretaña, él no tuvo que lanzar un tiro. Él no dijo ni una mala palabra, él no dijo ni una injuria, al contrario. Él utilizó la protesta pacífica para defender los derechos de la patria que la amaba. Y nosotros tenemos que cultivar esa paz para que nuestra patria y nuestro mundo mejore. A todos ustedes muchísimas gracias.